Montmartre, un barrio de París. Esto es un pequeño barrio, localizado a la derecha del río Sena, a 130 metros de altura de París. Un barrio muy tranquilo que a su entrada te sorprende la enorme Capilla del Sagrado Corazón con su enorme cúpula blanca. Para subir tenemos dos opciones, o las escaleras o el funicular. Nosotros decidimos tomar el funicular, pero para esto deben tomar en consideración que hay que comprar un ticket. La boletería se encuentra allí mismo. Aún, cuando nos deja el funicular, todavía quedan escaleras. Quedan dos escalinatas bien inmensas, pero muy bonitas. Qué mejor que pararse ahí y mirar ese paisaje. Una vez estando arriba, podrán apreciar la magnitud de este templo. Este templo se pensó para el 1873, pero para el 1875 el arquitecto Paul Abadie fue el que ganó el concurso de su construcción. Pero no se colocó la primera piedra hasta el 1914, donde se consagró en 1919. Se pueden leer los nombres de aquellas personas que generosamente ofrecieron su dinero para la construcción de grabados sobre los muros de la basílica. ¡Gracias! 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 Ya estando dentro de la capilla Sagrado Corazón, podemos ver, observar su cúpula, que es inmensa, rodeada con dos balcones de arco, dos de arco. El ápside o el crucero, que es inmenso y contiene más de nueve capillas, donde cada uno está dedicado a un santo diferente. Aquí el Papa Juan Pablo II dio una misa, no me fijé bien qué fecha, pero también tiene el ápside. Y detrás del altar mayor contiene otra capilla adicional que está adversa y se llama Capilla de San Pedro. Esto cuando le dicen capilla en una catedral, significa que en capillas se pueden celebrar diferentes misas independientes a la misma vez que hay una en la iglesia principal. Seguimos. A continuación, una maqueta de ella para que la visualicen desde otro plano. Cabe destacar que el interior de la basílica está decorado con el mosaico más grande de toda Francia, que suma un total de 480 metros cuadrados. ¡Suscríbete al canal! 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 Como es la cultura y la costumbre en Francia con los candados, aquí les va la historia. Venga para acá, la gente puede subir en funicular y también puede subir a través de la escalera, este barrio queda en el tope de la montaña, en adición es el barrio de los pintores, un barrio bien conocido, porque vivieron artistas como Pablo Picasso, muchos artistas, y como es común acá venir a París, traer un candado, donde las personas juran su amor, juran todo lo bueno, Aquí vamos a colocar uno, Miriana me va a ayudar, venga para acá, como aquí no hay candado casi, pues vamos a buscar un spot, que está aquí, Ahí un candado, fíjense que este candado es buenísimo, es marca Toledo de Puerto Rico, los demás son de 3 pesos aquí, que dicen París y tú lo jales y se salen, pero este es un candado bueno y certificado, maldito sea, coño me dolió, pero mira ya está puesto el candado y las llaves las vamos a tirar el río Sena, que es el río que divide a Francia por la misma mitad, muchas gracias, cuídense. Y hasta aquí nuestro paseo por el barrio Mocmatre.